A ver, Juli, por favor, todo suyo. Sí, señor. Rodemola de una vez, Mauro, porfa, para empezar a mostrar el Bayern en el momento más complicado del partido. Aquí, todos los jugadores, cuando el Bayern está saliendo por detrás del que recibe la pelota, se equivoca cuando se siente presionado y hay un jugador del Borussia Dortmund, Rodemola, que va a recibir con completa soledad ahí y le permite arrancar la respuesta de su equipo. El Borussia Dortmund, desde el minuto 21, más o menos, empieza ese buen periodo del Borussia Dortmund y cuando tiene algunos problemas el equipo de Nagelsmann. Ahí termina siendo derribado Haaland, de todas maneras esa jugada estaba en fuera de lugar. Aquí está atacando el Bayern, está bien parado el Borussia, cada uno con un jugador tomado y eso va a generar, Rodemola y Mauro, porfa, cómo puede responder fácilmente el Borussia y puede tomar mal parado al Bayern en ese momento de aprender nuevas cosas. Aquí, pierde la pelota, arranca la respuesta del Borussia en juego directo, se le mete Haaland entre los dos jugadores, la estructura defensiva del Bayern queda por detrás de él y con la velocidad de este jugador, pues por lo general eso termina siempre en una aproximación, en una posibilidad de gol. Y Upamecano que es, digamos, la ilusión del Bayern a compensar un poquito la lentitud de Zule. Upamecano un poco más rápido porque si algo se le cuestionaba la temporada pasada a la defensa del Bayern Múnich era la lentitud y que eso lo podía sufrir ante equipos tan poderosos en Europa. En esa, por ejemplo, es Upamecano el que acompaña el desplazamiento de Haaland y si no fuera por eso, pues Haaland tenía una trayectoria mucho más directa. Aquí, parémosle ahí Mauro, lo que veíamos en la jugada anterior es la buena presión que hace el Bayern Múnich para recuperar la pelota en una zona muy alta del terreno de juego. Aquí no lo hace de la misma manera y sí, desplaza algunos hombres hacia adelante, uno, dos, tres y cuatro, pero son más los que se muestran como posibilidad de descarga del Borussia. Y cuando eso pasa, el trabajo de estos hombres se termina perdiendo y lo que hace usted es que permite que en un balón largo, como va a suceder en esta jugada, pues su equipo quede expuesto. Si van menos a presionar y si no lo hacen con la voluntad y la velocidad que vimos en la jugada anterior, pues seguramente el equipo rival elude esa presión. Rodemos la Mauro para mostrar lo que sucede ahí. Marcamos al arquero del Borussia también como una posibilidad, como una alternativa para recibir la pelota porque él participa ahí en esa salida del Borussia. Miren, los del Bayern, ninguno va por este hombre. Tiempo, espacio para conducir, ver el hueco. La tira larga y como tiene el Bayern tanta gente por delante, ahí con el sostener la pelota que hace Haaland ya podría haberse metido el Bayern en algún tipo de dificultad en esta jugada. Aquí otra vez, alguna dificultad, algún problema del Bayern para salir. Hay una cantidad importante de jugadores del Borussia Dortmund y se mete el Bayern por ahí. Sucedió bastante en el primer tiempo que cuando se pegaba el lateral, el extremo mucho a la banda, los acorralaban los jugadores del Borussia Dortmund y por esa razón fácilmente los desarmaban como va a suceder en esta jugada. Rodemola, Mauro, están lejos los posibles receptores, termina entregándola mal y nace ahí la respuesta del Borussia Dortmund. Aquí todos los jugadores pendientes de la pelota. Sí, típico. Exacto, desprendidos de Enkouko que aprovecha para meterse entre los dos, aprovecha el hueco y va a recibir ahí al espacio para generar otra posibilidad de gol para el Borussia Dortmund. A ver, Marco Roiz, Enkouko. Cuando lo mira, cuando ya tiene contacto, referencia visual con el jugador, ya es demasiado tarde porque ya le ganó la espalda. Y esta está atacando el Bayern Múnich, un despeje de uno de los defensores del Borussia Dortmund. Acá va a recibir Enkouko, están los jugadores del Bayern Múnich retrocediendo y sacamos esta para valorar también lo que hace este jugador de 16 años. Con un movimiento del cuerpo se va a sacar la marca y va a arrancar una jugada que termina en gol. Esta es la jugada que termina anulada por fuera de lugar. Rodemola, Mauro, aquí está Haaland entre los dos defensores. Va a recibir también y hacer su trabajo no solo como goleador. Mire lo que hace Enkouko. Haaland el paso hacia atrás, se le muestra y empieza a acumular jugadores para abrirle el espacio a su compañero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, todos pendientes de él para que Enkouko se desprenda, haga este desplazamiento, recibe solo y define muy bien. Era un golazo. Lástima que estaba en posición adelantada. Sí, lástima porque lo merecía el gol el Borussia Dortmund ahí. Perfecto, Juli. Bueno, muchas gracias. No tiene desperdicio la Bundesliga que ustedes la ven en la pantalla de ESPN.